Hola City Friends, para la receta de hoy les traigo un bizcocho que está hecho con zanahoria y chocolate, es sin huevo, sin lactosa y sin gluten, súper fácil de hacer y súper delicioso, comenzamos. Necesitaremos 200 gramos de harina de arroz sin gluten, 100 gramos de almendras molidas sin gluten, podemos hacerla toda harina de arroz si no tenemos almendras, 15 gramos de polvo a hornear sin gluten por supuesto, mezclamos todo, 1 cuarta cucharadita de sal, 3 cucharadas de cacao en polvo sin gluten, 120 ml de aceite de girasol o de oliva, 100 gramos de azúcar morena, podemos utilizar otro endulzante, el que queramos, panela también podemos utilizarla, pero ojo la textura cambia un poco, 100 ml de leche, puede ser también bebida vegetal, puede ser también zumo, lo que queramos, vainilla al gusto. Un cuarto de taza de puré de zanahoria, suscríbete, es gratis y activa la campana para que te lleguen las notificaciones cada semana. Batimos todo hasta integrar muy bien. Vamos a agregar la mezcla anterior, la de cacao, harina, almendras, si no queremos utilizar harina de arroz, podemos utilizar harina de maíz o alguna que tengamos en casa también, la mezcla esta de sin gluten que ven en el super, para preparar bizcocho podemos utilizar lo que tengamos, podemos experimentar harina de quinoa también, todo siempre y cuando sea sin gluten, batimos bien hasta integrar, agregamos las harinas poco a poco, ahora vamos a agregar 100 ml de agua, si está tibia mejor, batimos, ahora vamos a colocar la masa en un molde, yo tengo un molde, este molde cuadrado, 24 cm de largo, pero si este rectangular no cuadrado, pero si tú tienes un molde cuadrado también, un molde redondo también sirve, hornear 180º 30 minutos, redondo puede ser de 20 cm, 18 cm, funciona bien, sacamos del horno, dejamos enfriar un poquitín y luego sacamos del molde, el molde podemos forrarlo con papel vegetal o como dice yo, podemos untarlo con aceite, voy a picarlo aquí para que vean como ha quedado por dentro la miga, así ha quedado delicioso nuestro bizcocho, es un bizcocho rápido, fácil de hacer, sin huevos, pero está súper delicioso, este bizcocho también lo podemos untar con crema y queda también súper delicioso, espero que les haya gustado, nos vemos en el próximo vídeo. Suscríbete, comenta y comparte para que otros puedan conocer que existe una City Sin Gluten, donde pueden tener todo este contenido, donde pueden tener todas estas recetas deliciosas y también aparte de ayudar a otras personas, me ayudas a que este canal siga creciendo, a que esta comunidad siga creciendo y cada vez seamos muchos más ciudadanos de la City Sin Gluten. Si te ha gustado, déjame un like, déjame un comentario, dime qué te parece la receta, te gusta, no te gusta, qué te parece algo difícil, te gustaría que te ayudara con el paso a paso porque hay algo que no has entendido, déjame en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo, un beso gigante.